de la mañana del Heraldo Televisión. Gracias por continuar con nosotros y como le comenté al inicio del programa, este miércoles Jorge Álvarez Maynes recibió su constancia como precandidato único de Movimiento Ciudadano para competir en las elecciones presidenciales de este año. Vamos a analizar esto y lo que sucede con los otros partidos con José Antonio Crespo, él es doctor y analista político. ¿Cómo estás, José Antonio? Buenos días. ¿Qué tal, Mario? Muy bien, gracias. Gusto saludarte. Pues, ¿qué te pareció la designación de Jorge Álvarez Maynes como candidato de MC? La reacción de algunos de los liderazgos como el gobernador de Jalisco, que no le pareció el protagonismo de Samuel García y que Dante Delgado finalmente, pues ayer en el evento no le levantó la mano, prefirió no levantarle la mano a Álvarez Maynes. ¿Qué nos dices? Pues, mira, creo que no les quedaban más candidatos después de Samuel. Yo sí me esperaba que podría ser Álvarez Maynes, pues es una figura que tiene cierto liderazgo dentro del partido desde hace mucho tiempo y que, pues, por su juventud, pues podrían, la mayoría por lo menos de ellos, decir que sería, digamos que el menos malo, más que el mejor. Entonces, por un lado, no me sorprendió ese nombramiento. De hecho, lo suponía. Lo que estamos viendo son varias cosas. Por un lado, el padrinazgo lo va a llevar Samuel, porque ahí la idea me imagino que es que los que fueran a votar por Samuel, que algunos calculaban que podían ser bastantes, sobre todo entre los jóvenes, pues se los puede transferir, ¿no? Simplemente va a estar atrás de él, lo va a apoyar para transferir esos posibles votos. No sé hasta dónde los va a conseguir, porque la personalidad de Álvarez Maynes es muy distinta. No lo conocen, en fin, no sé qué tan atractivo les vaya a resultar a los votantes, a los jóvenes. En segundo lugar, lo que sí no me esperaba era la reacción de Alfaro. Yo no había visto hasta entonces una declaración de él que dijera que estuviera en contra. Pero me parece que lo que está en contra es más bien en el procedimiento que se está dando. No sé si él tenía pensado algún otro candidato, pero sí es grave para el movimiento ciudadano, porque Alfaro, pues él no sé, es la figura más importante del movimiento, desde luego después de Dante, que es el presidente, pero pues él maneja la parte más importante, el bastión, digamos, del movimiento ciudadano, que es Jalisco. Y aunque él ya dijo, yo ya voy a dejar de ser gobernador y ya no tendré aquí liderazgo, pero hizo saber que que lo sucediera, y en general los miembros del movimiento ciudadano de Jalisco, pues no iban a apoyar mucho, que digamos, a Álvarez Maynes. Entonces ahí sí se hizo una ruptura importante en el movimiento ciudadano. No sabemos si vayan a terminar por apoyar a Xochitl, por ejemplo. No lo descartaría. Pero las cosas no le están saliendo nada bien al movimiento ciudadano. Sí, no se ve lucidor como buena estrategia, como en algún momento se le vio a MC como una nueva propuesta, por lo menos efectivamente una alternativa a lo que ellos llaman la vieja política, pero pues no hay integración de todos los cuadros y liderazgos de MC. Y uno muy importante es el grupo Jalisco que encabeza Enrique Alfaro, el gobernador de esta entidad. Ya veremos ahí qué pasa con esa candidatura de Álvarez Maynes. Te pregunto por último en este tema y agregas, complementas, José Antonio, ¿no crees? Pues sí va a ser competitivo porque yo lo que he visto de análisis es que no va a lograr gran emoción ni lograr muchos puntos en la elección presidencial. Por supuesto no la va a ganar, salvo que algo muy extraordinario suceda, pero que pues no, a pesar de que es una opción la menos mala de MC, pues no va a lograr muchos votos en junio. Yo tampoco lo creo, pero bueno, la estrategia en realidad es que gane. La estrategia nos lo explicó el presidente en una mañanera. Se trata de quitarle el mayor número de votos a la oposición que se pueda. Esperaban que Samuel pudiera quitar una buena cantidad de votos. Quizá lo hubiera logrado. Algunas encuestas lo ponían en un número respetable de 10%. No creo que se vaya a ocurrir eso con Álvarez Maínez, pero la estrategia pues ya no la explicó López Obrador con todos sus detalles. Se trata de dividir el voto opositor. Y en esa medida, yo lo comenté un par de veces con Dante en estos últimos meses, el saldo creo que va a ser negativo para ellos porque les va a quedar el estigma de que jugaron en favor de Morena. Aunque voten distinto, aunque no le aprueben a la fiscal Ernestina Godoy, de todas maneras el hecho de que el propósito sea dividir el voto de la oposición para facilitar el triunfo de Claudia Saint-Shambon, pues los va a dejar como un partido semisatélite o de plano algo parecido al partido verde. Yo creo que el saldo para Movimiento Ciudadano de todo esto va a ser bastante negativo. Así se lo quise, pues así quise convencer a Dante, pero pues no se pudo. Juan Cepeda era opción para MC, estuvo en la mesa, fue una de las opciones que se barajó para ser candidato o precandidato. Yo creo que hubiera sido un mejor candidato, desde luego, porque pues creo que sí tiene mayor jale en el Estado de México, tiene bastante fuerza, ya compitió una vez, ya la gente lo conoce más. Me parece que es una personalidad atractiva, no le fue mal cuando fue alcalde, nada mal. Yo pienso que hubiera sido una mejor candidatura, pero lo que yo sé, en corto, por la gente que habló con él, es que él se salió de la candidatura del Estado de México porque no quería dividir la oposición, porque no quería favorecer a Morena. Entonces, a lo mejor él mismo se negó o se salió de la carrera presidencial porque él sí es de los que están convencidos de que Morena, digo, Movimiento Ciudadano, como hay muchos, hay mucha gente en Movimiento Ciudadano que no le está gustando que vaya por su lado. Algunos lo han dicho, otros lo han dicho en corto. Hay varios que dicen que deberían de estar con Xochitl para derrotar a Morena. Bueno, pues Juan Cepeda es uno de ellos. ¿Cómo ves a la oposición hablando del panel PRD, lo que sucedió en Coahuila y también con Morena, que tiene sus propios problemas allí con las acusaciones o las revelaciones que hizo San Juana Martínez respecto a un financiamiento presuntamente ilegal o que le pidieron financiamiento ilegal a la campaña de Claudia Sheinbaum y lo que ha sucedido con la actual secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, a quien acusa a San Juana Martínez. Es decir, todas estas guerras internas, este fuego, amigo. Hasta cierto punto es natural que los partidos antes de la elección, antes de la campaña, pues tengan problemas. ¿Por qué? Pues porque internamente tienen que repartir el botín, las candidaturas, hay rivalidades, etcétera. Pero eso no quiere decir que lo justifique. El hecho de que yo diga, ¿es natural? Pues es porque los partidos buscan el poder y primero lo buscan al interior de sus partidos. Hay un dicho famoso que seguro conoces, que dicen, el mayor rival primero está dentro de mi propio partido. Ya después vienen los demás partidos. Bueno, ahora lo del PRI y el PAN. Me parece muy mal, así lo digo. Primero que hayan hecho ese acuerdo, porque es normal que haya acuerdos de coalición donde ciertas candidaturas, ciertas alcaldías, ciertas secretarías, pues se tienen que repartir, son gobiernos de coalición. Pero aquí, cuando ya metieron cosas que dices, bueno, ¿y eso qué tiene que ver aquí? Instituciones de educación, notarías. Entonces, eso no se vale, digamos, ¿no? Hay una falta moral ahí en ese acuerdo. Pero lo peor, bueno, no sé si lo peor, pero por el otro lado, en términos de estrategia electoral, pues el hecho de haberla dado a conocer, porque no se pusieron de acuerdo, porque no se le está cumpliendo cabalmente al PAN lo que había quedado con el PRI, y el PRI dice, pues si es que no me diste la votación en la que quedamos. Entonces, no sé quién tenga la razón, pero el hecho de haberla dado a conocer tal cual, me parece un grave, grave error electoral, un grave error estratégico, porque abre desde luego que un flanco que va a ser muy aprovechado por Morena para decir, pues ya ven de qué están hablando estos, y ya ven lo que puede significar su gobierno de coalición, ven nada más qué cochinero se traen adentro. Es una gran torpeza, me parece a mí, de parte del liderazgo del PAN. No debió haber hecho eso, debió haberlo manejado internamente, entre ellos, con los dirigentes, qué sé yo, pero me parece que fue, ya Xochitl se tuvo que deslindar, ¿verdad? Dijo, yo no tengo nada que ver con esto, y espero que sus votantes sepan separar y decir, bueno, pues no vamos a votar por Marco Cortés, vamos a votar por Xochitl, pero por lo pronto ya abrió ahí un flanco de ataque. Entonces, me parece que fue un grave error. Y en lo de Morena, finalmente, pues vamos a ver, digo, no, no me extrañaría que las cosas se manejen así, porque ya lo hemos visto en otras ocasiones, digo, Morena lo que menos tiene es ser un partido impoluto, como se presenta, muchos se lo siguen creyendo, bueno, pues son actos de fe. Morena ha hecho muchas cosas muy mal, en todo caso, o sea, casos semejantes a las que le acusan al PRI, al PAN, al PRD, porque está formado por las mismas personas. Pues Morena es simplemente el reciclamiento del PRIAN, pero bajo otras siglas y otro color, pero las personas son básicamente las mismas que vienen de allá. Yo no sé si San Juan Martínez tenga alguna otra prueba que le pide el presidente para ver si es cierto que le pidieron ese dinero, que ese dinero se fue a la campaña. Es grave la acusación, es grave la acusación, porque está quitándole dinero a quienes fueron empleados de esta radiodifusora pública, de esta agencia más bien. Esta agencia de noticias, sí. De noticias, sí, pero por otro lado, el desviarse el dinero en la campaña es un delito electoral, y en este gobierno sus delitos ya son graves. Ya sabemos que no va a pasar nada, la fiscalía electoral está pintada en la pared, pero de todas maneras, en términos de imagen y mediático, pues sí, marca una nueva mancha para Morena, pero vamos a ver si San Juan aporta algo más que no sea su testimonio, porque entonces ahí puedes decir pues es palabra contra palabra y ya. Bueno, pues veremos qué sucede. También ahí es Morena, porque hoy la jornada que es el periódico donde publicó estas revelaciones o estos testimonios, San Juan Martínez, hoy en su microeditorial de Rayuela, pues habla de que ahora la están linchando, los mismos morenistas. Pero bueno, estamos en contacto, José Antonio y Crespo, para seguir analizando estos temas, si nos permites. Gracias y buenos días. Claro que sí, con mucho gusto. Buenos días. Muy bien. Hasta luego.